Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 24 de octubre de 2021. Tema Probación después de la muerte. Texto de oro, Romanos. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lectura alternada, Primera a los Corintios. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Lección-Sermón Leeré de la Biblia, Isaías Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Juan Volvió, pues, Jesús a decirles, Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Mateo Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras, dijo a sus discípulos, Sabéis que dentro de dos días, se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Juan Era Caifás Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo, Gólgota. Allí le crucificaron. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Romanos Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámosnos las armas de la luz. Primera a los Corintios ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. Modelemos, pues, nuestros conceptos de la existencia en belleza, los sanía y continuidad en lugar de vejez y decrepitud. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad, el gran Maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieran las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como Él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder. Jesús dijo, El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esa declaración no se limita a la vida espiritual, sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. Jesús demostró eso sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. La mente mortal tiene que desprenderse del error, tiene que despojarse de sí misma con sus hechos y aparecerá la naturaleza inmortal del hombre, el ideal del Cristo. La fe debiera debiera ensanchar su territorio y fortificar su base descansando en el espíritu y no en la materia. Cuando el hombre abandone su creencia en la muerte, avanzará más rápidamente hacia Dios, hacia la vida y el amor. La creencia en la enfermedad y la muerte tan ciertamente como la creencia en el pecado, tiende a excluir el sentido verdadero de la vida y la salud. ¿Cuándo despertará la humanidad a esa gran verdad en la ciencia? La creencia universal en la muerte no trae ningún beneficio, no puede revelar la vida o la verdad. Al fin se encontrará que la muerte es un sueño mortal que viene en las tinieblas y desaparece con la luz. La resurrección del gran demostrador del poder de Dios fue la prueba de su triunfo final sobre el cuerpo y la materia y dio prueba cabal de la ciencia divina, prueba tan importante para los mortales. Le era igual que los hombres pensasen que habían matado al cuerpo, pues más tarde se los mostraría inalterado. Eso demuestra que en la ciencia cristiana el hombre verdadero está gobernado por Dios, por el bien no por el mal y que por lo tanto no es un mortal sino un inmortal. El estado físico inalterado de Jesús después de lo que pareció ser su muerte fue seguido por su exaltación sobre todas las condiciones materiales y esta exaltación explicó su ascensión y reveló inequívocamente el estado probatorio y progresivo más allá de la tumba. La existencia continuará siendo una creencia del sentido corporal hasta que se alcance la ciencia del ser. El error trae consigo su autodestrucción tanto aquí como en el más allá porque la mente mortal crea sus propias condiciones físicas. La muerte ocurrirá en el próximo plano de existencia como en este hasta que se alcance la comprensión espiritual de la vida. El periodo necesario para que se desvanezca de la conciencia este sueño de vida material que lleva en sí sus llamados placeres y dolores nadie sabe ni el hijo sino el padre. Ese periodo será de más larga o más corta duración según sea la tenacidad del error. El progreso nace de la experiencia. Es la maduración del hombre mortal mediante la cual se abandona lo mortal por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá el sufrimiento o la ciencia tiene que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar el sentido y el yo materiales. Tenemos que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. A menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más, no estamos ganando la verdadera idea de Dios y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna, ya sea la verdad o el error, la comprensión o la creencia, el espíritu o la materia. Por lo tanto, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Sé alerta, sobrio y vigilante. El camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto. Es una lucha con la carne, lucha en la que tenemos que vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte, ya sea aquí o en el más allá, pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios. El gozo sin pecado, la perfecta armonía e inmortalidad de la vida, que posee sin límites la belleza y bondad divinas, sin un solo placer o dolor corporal, constituye el único hombre verdadero e indestructible cuyo ser es espiritual. Ese estado de existencia es científico e intacto, una perfección que pueden discernir sólo aquellos que tienen la comprensión final del Cristo en la ciencia divina. La muerte jamás puede apresurar ese estado de existencia, porque hay que vencer a la muerte y no someterse a ella antes que aparezca la inmortalidad. No tenemos derecho a decir que la vida depende de la materia ahora, pero que no dependerá de ella después de la muerte. No podemos pasar aquí nuestros días en ignorancia de la ciencia de la vida y esperar que hemos de encontrar allén de la tumba un premio por esa ignorancia. La muerte no nos hará armoniosos e inmortales en recompensa de la ignorancia. Si aquí no prestamos atención a la ciencia cristiana que es espiritual y eterna no estaremos preparados para la vida espiritual en el más allá. El pecado y el error que nos dominen en el instante de la muerte no cesan en ese momento sino que continúan hasta la muerte de esos errores. Para ser completamente espiritual el hombre tiene que estar sin pecado y lo estará solo cuando alcance la perfección. La salvación universal se basa en progreso y probación y es inalcanzable sin ellos. El cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del Señor según afirman las escrituras cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir a la vida y que los mortales no se salvan del pecado o la enfermedad por la muerte esa comprensión nos despertará a vida nueva vencerá tanto el deseo de morir como el pavor a la tumba y destruirá así el gran temor que acosa a la existencia mortal el ser santidad armonía e inmortalidad ya se ha comprobado que un conocimiento de eso por pequeño que sea elevará la norma física y moral de los mortales aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter así el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede cio no puede porque no puede ser chica de la naturaleza